José, tristemente la Corte Constitucional, no solamente ahora, sino desde unos años atrás, ha venido incurriendo en la violación flagrante de la propia Constitución. Increíblemente, la Corte que debe ser la guardiana de la Constitución, hoy es la primera que viola las disposiciones. En específico, en el artículo 230 de la propia Carta del 91, que dice que los jueces en sus providencias, las providencias de los jueces son o autos o fallos, deben regirse por todo lo que diga en la ley. Que lo ponga, no sé, el que esté autorizado, el jefe de comunicaciones de la Corte Constitucional, o inclusive el propio presidente de la Corte Constitucional, actualmente, que es el doctor Alberto Rojas, si él mismo manejara el Twitter, eso no es la forma que ha determinado la ley colombiana y la Constitución colombiana para notificar los fallos. Y fíjense lo curioso y lo aburridor para el ciudadano. Entonces, lo que hacen es decir cómo se falló en cuanto a la decisión, por ejemplo, en este caso, de resolver que un decreto fue declarado inexequible, y un decreto del gobierno nacional. Pero entonces tiran a rodar la decisión, pero uno no sabe cuál es el contenido verdadero de la decisión. Y si uno no sabe cuál es el contenido verdadero de la decisión, lo que ellos esperan es como el feedback, lo que pase, lo que suceda con la opinión pública, y dependiendo de cómo encuentren la opinión pública ellos, entonces así acomodan los considerandos del fallo. Es algo absolutamente lamentable, lo han dicho inclusive exmagistrados de la Corte Constitucional, que no es el procedimiento que se debe hacer, porque en lo que se incurre es en la absoluta inseguridad jurídica. La corte más importante del país, la Corte Constitucional, que es la que le debe proporcionar seguridad jurídica al país, que es la certeza de estabilidad en el tiempo, de las normas, para uno poder tener algo de certeza como tal. Entonces, lo que hace es generar exactamente lo contrario, que es la incertidumbre, y que los ciudadanos no sepan, por ejemplo, en este caso, si deben pagar, si no deben pagar, porque la primera incertidumbre es para las entidades territoriales, o sea, para las alcaldías, para las secretarías, no sé, de Hacienda, de Tránsito, de lo que sea, que no saben cómo expedir el acto administrativo, porque no saben qué considerandos tuvo la Corte Constitucional para declarar la inexecuibilidad del decreto, que fue declarado inconstitucional por parte de ellos.